Ramírez Ahora pinche gato miado ya te encontré ¿Quién eres? Jeje Yo soy Martínez y vengo a matarte porque así lo pide el guión No lo hagas por favor, mejor ayúdame a encontrar a Ramírez o dame de comer jeje Está bien, te ayudaré a encontrar a ese tal Ramírez pero déjalo pienso un poco Está bien, te ayudaré, pero quiero comida también Vale jeje Después de buscar y buscar, el gato y Martínez no encontraron nada hasta que Hay que seguir buscando a Martínez jeje, no hay que rendirnos Orale pinche gato, te voy a matar con mi pistola No, ¿por qué señor? ¿Por qué odio a los gatos? Cuidado No, Martínez, no te mueras, eres mi amigo, por favor no me dejes solo Lo siento gato, no podré seguir, tú busca a tu dueño, yo ya no sobreviviré No, Martínez Ese malnacido, lo voy a matar Ay, ¿qué pasa? Orale pinche naco y estúpido Un momento, eso era de Ramírez ¿Qué le hiciste a Ramírez? ¿Dónde lo tienes? Maldito Yo, maté a Ramírez, gato, yo lo maté, ese día yo lo asalté El muy imbécil quiso defenderse, así que lo maté Maldito, estúpido, ¿cómo te atreves a hacer eso? Muerte Ya, ya mi vida no tiene sentido El hambre que sufro, la sed, el cansancio físico y emocional Ya no siento nada, mi dueño y mi único amigo muertos A partir de ahora yo soy Ramírez, ya no sé ni a dónde ir ni nada pero ya veré luego cómo le hago Hola Hola, ¿quién eres? Yo soy Calvin, y vi cómo mataste al asaltante y asesino de tu amigo Quiero decir que fuiste muy valiente al hacer eso, y te invito a comer Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo, soy Ramírez Por cierto, ¿qué quieres comer? Unas hamburguesitas por favor